Oye, yo quedo tía sabiendo cómo las mujeres publican en redes sociales, dizque, cuidémonos entre todas. Si uno las ve quitándose los maridos entre ellas. Mi esposa me pregunta que por qué yo estoy todo el día en la casa y la casa no está recogida. Y yo le pregunto, ¿y por qué tú vas todos los días al trabajo? ¿Y no somos ricos? ¿Por qué no somos ricos? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde? Cuidado con lo que le pides a Dios, porque le pediste que te quitara todas las cosas falsas de tu vida y resulta que hoy amaneciste sin tetas, sin nalgas, sin ropa, sin pestañas, sin extensiones y sin marido. Amor, déjame hacerte una pregunta. Atíndeme, no me pongas esa cara y escúchame hasta el final. Es una pregunta sencilla, es un juego para divertirnos. Por ejemplo, tú y yo no nos conocemos. Entonces tú te casas con alguien, pero aparezco yo en tu vida que soy el gran amor de tu vida. ¿Dejarías a esa mujer con la que te casaste por mí? ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿no? Entonces quiere decir que tú y yo nos casamos y tú me dejarías a mí mañana por alguien que para ti puede ser el amor de tu vida. ¡Ah, no! A mí no me lo harías. ¡Ah, no, claro! ¡Claro, a mí no me lo harías! Porque yo no soy la mujer que tú has seleccionado para casarte. ¡Perfecto! ¡Si es que todo tiene sentido! Mi vida, ¿por qué tú no me prestas tu celular para hacerme una foto? Mi amor, mira cómo está de lejos, pero vení, disfrutemos el partido. Que soy más cómodo contigo. ¡Ay, no! Pero que me lo alcance tu amigo entonces. ¡Claro! ¡Este lo pasa! ¡Ahora, papi! ¿Para qué somos amigos? Entonces no hay ningún problema, que no te alcance tu celular. ¿Qué más? Se lo voy directamente a él. ¿Qué pasa su cepa? Fíjate. Solo se les olvidó un pequeño detalle. Borrar la carpeta de eliminados. Por eso es que las mujeres siempre vamos un paso más adelante. Ahora empieza mi disfrute. Le iba a echar ganas a mi relación ahora mismo, pero resulta que estoy soltera. Mi vida, ya cobraste el cheque del mes, ¿por qué no me invitas a comer? Ahí hay que joder. Ahí hay huevos. Hazte un huevito. Una tortillita. Cocínate. Hazte una croqueta. Invéntate la vida. Resuélvete la vida. Mi dinero no se toca. Miren lo que me pasó. Resulta que mi ex me bloquea. Y yo lo llamo, le marco. Y le digo, por favor, desbloqueame. No tenemos que ser enemigos. Desbloqueame. Y él coge y me desbloquea. Y entonces le digo, ahora te voy a bloquear. Yo, ¡pum! Y lo bloqueo. Ay, Dios mío, no hay nada más rico que ser tú la que bloqueas y que no te bloqueen a ti. ¡Ay, qué mala! Dice que el primer amor nunca se olvida. Y yo que ni me acuerdo quién fue. ¡Oh, my God!